Venga, vamos a cambiar de miembro, vamos a ponernos al Toxel, y en segundo lugar, y en segundo lugar, y en segundo lugar, vamos a ver, que tenemos por aquí, otra señora, ¿Ahora? Sí, sí, bien, Gema, y Gema, ¿Qué niveles están? Están al 17, nos saca 7 niveles, cría, sí, 7 niveles, vamos a sacar al Bristle, y de eso sacamos al Lidl, Me tengo que entrenar, me viene al Toxel, ¡Cosquillas! ¡Eh, no me hagas cosquillas! Bueno, luego te voy a dejar el ataque y la defensa, este va por especial, vamos a tirarle un Bristle, Adiós, Doce, vale, subió a los millones, Me tengo que ir aquí, este tipo planta, Vamos a ver, ¿Qué podemos sacar? No, este no, está paralizado, vamos a sacar a este, Quizás este me lo quite por Lucario, O, vale, Digan, ¿Cómo no iba a tirar un ataque de tipo planta, eh? Me ponemos con mosco, Se muere, obviamente, 15, Ojitos tiernos, sí, 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 Ojitos tiernos, sí, por látigo, Sí, 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 Ojitos tiernos, 100%, 23 y 13, Vale, este solo tenía dos, No es la verdad que movimiento usar, Concéntrate más, señora, Ah, a los Lidlix, A ver, ¿Qué nivel está los Lidlix? Uh, Lidlix, Mmm, ¿Qué nivel está? 17, ¿Estás? Especialmente contra Evie, Bueno, vamos a sacar a el, El Lidlix, no, Vamos a sacar al Bristle otra vez, Ay, chispa, Se olvidaba que era tipo planta, Ay, Dios, Crítico, Dios mío, Estás listísima, Maridós, Es rapidez, Vale, Mitad de vida, Perfecto, Bueno, Ahora ya no va a ser mitad de vida, Porque se va a curar, Maridla verde, Vale, Ya está, Al menos, Este puede, 23 Moodle, The Bullpicks, Veo confuso, Sí, Por rencor, Al fin y al cabo, Este no lo voy a utilizar, Vale, Ya está, Esperamos esto, Antes de que me pillen otra, Antes de que me pillen otra,